El día 30 de noviembre se realizó con el alumnado tercero de la ESO del Instituto Ángel Ganivete de Granada una visita a los centros CITIC, CETIC y la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de la Universidad de Granada. Todo ello dentro del marco del proyecto Ellas Estén, impulsado por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio para fomentar las vocaciones STEM en chicas y adolescentes andaluzas. El objetivo de estas acciones de mentorización es acercar a las niñas a mujeres profesionales del ámbito STEM para tomar contacto con estas disciplinas, fomentar las vocaciones STEM y sensibilizar acerca de la posición de la mujer en estos entornos altamente estereotipados. Se nos ha elegido un poco aquí en el CETIC como representación de las mujeres en el sector de la tecnología y la intención nuestra es animar a las jóvenes que normalmente suelen tirar por otros sectores para que vean que hay muchísimos alcances, muchísimos ámbitos que pueden llevar a la tecnología y un poco animar a las mujeres a este sector. Yo creo que este tipo de iniciativas son muy útiles y creo que son muy interesantes de cara a tomar conciencia, a quitar un poco ese miedo de salir al mercado, un mercado que a lo mejor aparentemente es más masculino que femenino y creo que las chicas vean un ejemplo de tantas mujeres que ahora mismo se dedican al sector TIC me parece súper interesante y creo que tiene fenómenos. El cambio más bonito que veríamos sería que la mujer estaría mucho más representada en todo el mundo tecnológico y sobre todo el cambio, creo que la esperanza que ya se está dando creo y que se hará, es que la sociedad cambie lo que es la visión del hombre en el mundo de la tecnología y la mujer en el mundo de la tecnología y cada vez sea más equitativa. Lo que diría las próximas generaciones que son, sobre todo en este caso que la temática es la mujer y las tecnologías, es que siempre luche por lo que quiere. Lo que se ha visto aquí es primero que está chulísimo, porque todo lo que hemos visto hoy estaba chulísimo y segundo que si hay menos pues hay que ponernos también nosotros allí ¿no? y que tiene mucho futuro. Estamos entornados y tiene un futuro y además está guay, pero sobre todo a veces hagas lo que te gusta, pero que si tienes replanteado o no tienes ideas pues prueba, porque es que de verdad que está guay. Yo pienso que para ellas, que nosotros hay que quitar los estereotipos de que supuestamente los chicos en las carreras con matemáticas y todo lo que nos han explicado son los que valen y eso es mentira. Lo que tenemos que es demostrar que nosotros también valemos para todas esas carreras, porque si nos esforzamos y seguimos adelante en nuestros propósitos y nos gustan, eso es lo que tenemos que hacer. Tener la carrera, sea matemática o si quieres hacer bellas artes, eso es tu futuro y es lo que quieras hacer tú y nadie, que nunca nadie te impida lo que quieras hacer solo por un pensamiento o un estereotipo que te ponga. Y encima más chiste.